... Condenando a los acusados, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, Elena y Paraguirre Boredo, cuyas generalidades de ley corren en los autos como autores mediatos por la estructura de aparatos organizados de poder no estatal por la comisión del delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado, en agravio del Estado peruano, conducta prevista y sancionada en primer párrafo número 3, artículo concordante con artículo 2 del decreto legislativo, número 25475, como tal, le impusieron la pena de cadena perpetua, la misma que con descuentos a la carcelería que vienen sufriendo desde el 20 de enero de 2014, ficha en que fueron detenidos, será objeto de revisión por el órgano jurisdiccional el 19 de enero de 2049.